Y en Fitur, en esta edición número 44, tenemos la oportunidad de viajar en un parpadeo a los sabores de nuestras tierras, de nuestra región. Efectivamente, primero es un gusto estar con ustedes en este stand y en esta feria tan importante, donde Uruguay presenta toda su oferta turística y además firmar acuerdos, como acabamos de hacerlo justamente con la CAF y con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que tiene que ver con el próximo lanzamiento de una guía de inversiones. Uruguay es un país de dimensiones pequeñas para lo que es América, pero muy rico en naturaleza, en fertilidad. Una diversidad de oferta en la que la característica principal y con la que compite Uruguay en la región es con la calidad, la calidad de los servicios. Lo que está ocurriendo en Uruguay en este momento es una verdadera avalancha de inversores. Y en ese sentido, entonces, para nosotros el compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, es un valor país. Y en cuanto a la inclusión, también es un objetivo y un valor que estamos trabajando. Por ello, la financiación es muy importante. Y allí, por suerte, tenemos organismos como CAF que están planteando algunas líneas de crédito, no solo para el sector público, sino para el privado. Sigan con nosotros y, por supuesto, disfruten de este especial de CAF en FITOR.